Y ahora sus expertos culinarios, Mauricio y Joseito, en la cocina del otro lado. Gracias, gracias mis amigos, gracias, muchísimas gracias. Estamos muy contentos hoy nosotros aquí en la cocina del otro lado, porque hemos recibido la medalla del honor de la gran cocina francesa. Esos grandes chefs franceses, que son divinos los mejores, nos acaban de dar a nosotros esta gran medalla, Le Coulinet, en reconocimiento de nuestras labores acá de Coulinet. Mauricio, vamos a mandarle ese leveso. Para toda la gente de allá de Europa. Ay, los europeos, qué bien. ¿Hablas tú o hablo yo? Mexi. Bueno, como ustedes saben, nosotros nos gustan las cosas bien diferentes. Y claro está, por eso hoy tenemos algo muy diferente en la cocina nuestra, claro. Va a ser algo que jamás se ha visto en la tele. ¿Verdad, Mauricio? Hoy no sabía. Porque ustedes están acostumbrados a ver a los grandes curanderos y los grandes adivinadores, haciendo uso de su poder a través de las cámaras o en los lugares donde lo puedan ver. Y también leyendo las cartas, leyendo las manos mismas y... ¿El periódico? Niño, qué lindo periódico ni nada de eso. Ridículo. Primate. Bueno, lógicamente, hoy vamos a tener un gran profesor. Acá tenemos un místico cocinero con nosotros. Se trata del profesor... ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡El profesor se largó! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Qué místico! ¡Qué espiritual! ¡Ay, qué modelito! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Viene de Bolivia! ¡Aplausos! Entre ustedes. Oiga, profesor, ¿se largó? ¿Qué nos va a preparar hoy? Pan de las ánimas. ¡Ay, pan de las ánimas con jamón! A la gente le encanta eso. ¿El profesor nos puede decir cuáles son los ingredientes? Para que lo vayan anotando ya los televidentes tan agraciados que tenemos. Nada, nada. Los ingredientes son nada. Me encanta el místico. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el místico! Ay, pues ya ustedes saben que nada, como los ingredientes son nada, es una receta bien fácil de adquirir para ustedes. Como dice Juan Gabriel, ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Arriba, pares! Es una loca. Bueno, mis amigos, bueno, como dijo, en verdad, profesor, que nada, nada, nada. Ahora vamos a poner harina astral. Astral. La harina de las estrellas como yo. ¡Aplausos! ¡Harina astral! ¡Ay, Joséito, ¿no has visto eso? ¡Sí! ¡Echa! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Agua fresca! Necesitamos agua fresca. ¡Agua de mineral! ¡Agua mineral! ¡Agua! ¡Ay, Chanton, esto me lo tengo, mamán! Mami, esto a mí no me está gustando. Compórtate como un hombre, niño. ¡No puedo, no puedo! ¡Uy, no, no! ¡Y ahora, sal astrógica! ¡Uy! ¡Sal para norte, sal para norte, sal para norte, sal para norte, sal para ir, sal para atrás! ¡Uy, luz! ¡Usted lo hace tan bien como a nosotros, brujillo! ¡Ay, usted es uno de nosotros! ¡Ahora vamos a mezclar las fuerzas físicas! ¡Y vamos a invocar al bien y al mal y al mal y al bien! ¡Cuidado que tengo una llaguita! ¡Y ahora el pan de las ánimas se va a empezar a formar lentamente frente a nuestros ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, esto a mí no me gusta, Joseito, la verdad! ¡Sólo a ti se te ocurre invitar a un especialista en espíritus a nuestra cocina! ¡Hombre! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Vamos a darle comida a las ánimas! ¡Ánimas, vengan a mí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿ El profesor se largó? ¡Ah sí! Y también el pan. ¡Ay! ¡Ay, qué poquito duraba ese mará! ¡Ay, la verdad! y me alegro que se haya alargado el profesor porque todos esos fantasmas que trajo me estaban aquí pero toqueteando por todo el cuerpo ¡Ay, mi cartera! ¡Me robaron mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Ah! ¡La mía, la mía! ¡Ay, la mía también! Imagínate, ¿qué hacemos ahora? ¡Y Fifi! ¡Ay, Fifi! ¡Y Fifi! ¡Ay, Fifi! ¡Ay, Fifi! ¡Fifi! Asustante, ¿no? Bueno, pues ya ustedes saben la próxima semana estaremos en la cocina del otro lado con los expertos culinarios Joseito y Mauricio en una cocina diferente con recetas totalmente diferentes. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Ay, qué susto nos pasa! ¡No se pierda la próxima semana otra picante receta en la cocina del otro lado!